¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boogie Racing. El día de hoy estaremos viendo los mejores fanarts, los mejores dibujos de toda la historia de este videojuego amigos. Déjenme en los comentarios desde ahora que les está pareciendo esta imagen que ven en pantalla. Este gran dibujo hecho por un personaje. Yo creo que el que hizo este dibujo es hijo de Picasso o de Leonardo da Vinci amigos. Porque tiene sangre de Leonardo da Vinci, porque es una exquisita obra de arte. Como ven está pasmado todo su arte en este dibujo. Yo digo que se debe haber tardado unos 5 días en hacer este dibujazo de Rex. Ahora vamos con Ocock versión sin mano. No sé si se fijan pero no tiene mano, hasta ahorita me fijo. Ocock sin brazos. Este es un hater de Ocock que quiso estimar este dibujo. Ahora vamos con la piñata del Sipo. Consigan amigos, vale 500 euros. Esta piñata es muy carísima. Es más alta que tú, eso sí se van a hablar de ti en la escuela y en todos los lugares. Porque van a decir que la piñata es más alta que tú. Y tú eres muy pequeño. Mejor no la compres la piñata del Sipo porque hasta él es más grande que tú. Hoy amigos nos convertiremos en detectives de Beach Boogie Racing. Les dejo una misión a todos ustedes que descubran qué personaje de Beach Boogie Racing es este. ¿Será que el creador de esta imagen se quedó sin colores? ¿Será que la mamá no se los pudo comprar? Es un misterio que nunca resolveremos. Ahora amigos, vamos con Roxy Roller versión anime. Díganme en los comentarios cuántos de ustedes les gustaría ver a Roxy Roller en una serie animada. Cual que sea, en Nickelodeon o en Cartoon Network o en Disney Channel. En cuál les gustaría ver a Roxy Roller. Esta imagen de Max Kelly es de la más antigua. Es cuando Max Kelly era un personaje de Beach Boogie Blitz. Aquí tenemos a Beach Bro, a Disco Jimmy. Mejor dicho, que me confundo en los personajes. Algo muy extraño, muy creepy es que no tiene la mano si ven la imagen. No sé qué le pasa a los artistas de hoy en día que no le quieren hacer las manos a los personajes de Beach Boogie Racing. Estos Leonardo Da Vinci del futuro no quieren hacer manos a los personajes de Beach Boogie Racing. Aquí tenemos a Benny. Tenemos a todos, versión anime. Tenemos a Disco Jimmy de nuevo. Pero esta vez con brazos tenemos al pirata más malo de toda la historia, a Max Kelly. Tenemos a Leilani, una chica pervertida y a la vez muy tierna. Tenemos a La Zipa, un personaje que se podría convertir en mujer en el futuro. Tenemos a Rex si hubiera sido hijo de Max Kelly. Porque le quitaron la pata, la pierna mejor dicho. Tenemos también a Roxy Roller. Tenemos a Beach Bro, que es un personaje muy chido y muy divertido. Tenemos al conejo Benny, que come zanahorias y también le falta la mano. Oh, pobre Max, pobre Benny. ¿Qué tuvo que hacer para perder su brazo? Díganme en los comentarios cuántos de ustedes les gustaría tener un auto de Beach Boogie Racing, pero versión juguete, que tenga su personaje favorito, ya sea Benny o Rex o cualquiera. También puede ser Beach Bro, si a ustedes les gusta ese personaje. Y aquí tenemos al Zipo, refachero. No sé si lo había visto antes o si lo había puesto antes en el video. La verdad no recuerdo, pero la verdad se ve bien refachero el personaje que todos nos encanta. La mayoría de gente elige este personaje siempre cuando va a conducir en Beach Boogie Racing. Díganme en los comentarios, amigos, cuál de estas obras de arte les gustó más a ustedes. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la próxima, adiós.